Está hablando la doctora Alejandra Rodenas, acaba de confirmar que Ramón Machuca, alias Monchi Cantero, se abstuvo a declarar como justamente imputado por jefe de una asociación ilícita y otros homicidios. Estamos escuchando en este momento a la doctora Rodenas en conferencia de prensa. Un encubrimiento agravado, que es el artículo 277.1, inciso A y B, con el agravante del punto 3, inciso B del Código Penal. Otro encubrimiento agravado, de iguales características. Y otro encubrimiento agravado, todos estos hechos, les vuelvo a repetir, conexos en concurso real. O sea, que además de la imputación por la asociación ilícita, se le imputaron además todos estos hechos conexos a la asociación ilícita en concurso real. Doctora, la investigación que está llevando adelante usted, ¿qué importancia tienen las imputaciones que se han conocido acerca de Ramón Machuca? Bueno, justamente, estas últimas imputaciones, que son los hechos conexos, básicamente están, el soporte de las imputaciones está en las escuchas telefónicas. ¿Él declaró? Que son las escuchas telefónicas que yo les vuelvo a aclarar. Ustedes recuerden que yo en esta causa soy jueza conclusional, por decirlo de alguna manera de garantía. Con lo cual, yo me estoy manejando con la instrucción que en su momento realizó el doctor Viena, y con la prueba que el doctor Viena incorporó al expediente, y con los términos de probabilidad que manejó el doctor Viena respecto a este expediente. A ver, vamos por parte porque hay una pregunta antes, discúlpame. ¿No, el doctor Cantero se abstuvo de declarar? Doctor, él fue indagado por otras causas, por otra jueza de exclusión. ¿Hay alguna posibilidad de que alguna de las dos reúna todas las causas contra él? Me acabo de enterar de que, bueno, sabía que iba a ser indagado por otras causas, pero sé que hay un planteo hecho acerca de la acumulación, pero no les puedo dar mayor información porque eso lo tiene que decir. ¿Es un planteo de la defensa? Es un planteo de la defensa que eso obviamente lo va a tener que decidir la jueza de tránsito. ¿Cuáles son los pasos judiciales que sigue usted entendiendo que él no ha desnerado? En principio ahora se abre una nueva instancia con respecto a él. No nos olvidemos que Cantero permaneció prófugo, perdón, Machuca. Lo que pasa que en realidad hay como una confusión hasta de uno, ¿no? Machuca permaneció prófugo casi tres años. Con lo cual este carácter de prófugo también hace a los elementos que vamos a tener en cuenta porque la defensa, y esto quizás no me lo hayan preguntado aún, pero se los digo, todavía no planteó ninguna cuestión vinculada con su libertad, pero sí el fiscal presentó el pedido de prisión preventiva. Ustedes saben que para las consideraciones acerca de la prisión preventiva se tiene en cuenta básicamente el monto de la pena, que en este caso les dije es de cinco a diez años, su condición de prófugo, o sea, lo que llamamos la peligrosidad procesal, y la verosimilitud de todos los cargos y hechos que se le atribuyen. De esos cargos y hechos que se le atribuyen les dije que básicamente teníamos un soporte probatorio muy importante en las escuchas telefónicas. Con lo cual lo que aparece ahora es un nuevo escenario respecto de él. No se olviden que esta causa ya ha tenido procesamientos respecto de varias personas, procesamientos que incluso algunos han ido a juicio abreviado y ya han obtenido condenas, y otros procesamientos que han ido a juicio abreviado y cuyo juicio abreviado ha caído en virtud de la decisión de los jueces de sentencia. ¿El senador hablaba de que podría recuperar la libertad? ¿Es posible? No hizo ningún planteo, así que, digamos, pero son estos los elementos, Florencia, que vuelvo a repetir, como los elementos a tener en cuenta son el monto de la pena, la peligrosidad procesal y la verosimilitud de los cargos que se le han imputado en virtud de los hechos que ya han sido algunos probados, bueno, no puedo adelantar opinión, pero está claro que el pedido será considerado. Igualmente es un pedido que está en todo su derecho de hacer. Doctora, aquí dice personas detenidas que están relacionadas a los monos dentro del penal de Piñeiro. ¿Va a seguir detenido en Piñeiro mientras esté detenido? A ver, el doctor Irure nos acaba de presentar un pedido de cambio de lugar de detención dentro de la misma unidad, o sea, dentro de Piñeiro. Él en este momento está en una celda de aislamiento individual, y nos ha pedido el traspaso al pabellón 7 u 8, que es donde se encuentran alojados, en uno de esos pabellones se encuentra alojado su padre. Quiero aclararles, los jueces no disponemos ni decidimos acerca de los lugares ni las pertinencias de los traslados en las cuestiones vinculadas a la detención. Sí, obviamente, debemos ser garantes de lo que establece la Constitución en cuanto a la dignidad de las condiciones de detención. Pero bueno, esto será transmitido, recién acaba de ingresar el escrito, será transmitido, obviamente, al jefe de servicio penitenciario, al doctor Escococheone. ¿Alguna pregunta? Por otro lado, ¿qué implicaría que él pueda estar más cerca de los otros procesados de la causa? En lo que a mí respecta, nada implica nada en sí mismo. Bueno, estas son cuestiones de seguridad que no soy yo la que tiene que evaluar. Nosotros somos jueces, no somos expertos en seguridad y menos dentro de unidades de detención. Obviamente, las unidades de detención son problemáticas, pero bueno, esto escapa a mis posibilidades de previsión. Puede ser que en esa trama, en definitiva, haya alguna causa que haya avanzado más que otra en diferentes momentos. Hay causas que cobran intensidad en un momento porque hay más prueba y hay más colecta probatoria, y hay otras en las cuales, obviamente, a veces se estancan. Esto no quiere decir que no haya actividad jurisdiccional. A veces, la ausencia de actividad jurisdiccional está, de alguna manera, emparentada con una actividad policial de investigación que necesita de silencio y de prudencia. Entonces, no estoy en condiciones de decirte cuál de las dos justicias está trabajando mejor porque sería realmente una imprudencia. Una consulta. El resto de los procesados en la causa de la justicia ilícita están esperando juicio oral. En caso de que Machuca fuera procesado, ¿llegaría a esa instancia judicial con el resto de los acusados? No, le habló de acusar con el doctor Pertita y justamente no lo sé. No lo sé porque, digamos, nosotros ahora vuelvo a repetir. La invitación se hizo en base a prueba incorporada y al juicio de probabilidad que en su momento evaluó el doctor Viena. Ahora veremos si hay más pruebas, si tomamos todas las pruebas que obviamente existen y que me permiten en este momento arribar a esta conclusión, a esta imputación y a estos delitos conexos. Al día de hoy. Después, ahora se abre un proceso. Se abre un verdadero proceso respecto de Machuca. A ver si nos entendemos. Digo verdadero en términos de que fue habido. Nunca había comparecido ante la justicia. Entonces, y después también quiero responder a tu pregunta, disculpame, con respecto a esta tensión. Y yo creo que me parece que a veces son reflexiones, sos de un canal de Buenos Aires, ¿no? Entonces, esto sin ánimo de reivindicar ninguna territorialidad, ni ninguna cuestión que tenga que ver con la defensa, ni de la provincia, ni de la ciudad de Rosario. A veces, y esto los periodistas acreditados en tribunales y los que trabajan en la ciudad de Rosario, tienen una visión más inmediata de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Yo no quiero decir que la mirada de ustedes sea una mirada distorsionada. Todo lo contrario, porque ustedes hacen periodismo de investigación como lo hace, como lo puede hacer cualquier periodista respecto de cualquier ciudad o provincia de nuestro país. Pero también es cierto que en algunas oportunidades se ha estigmatizado en nuestra ciudad, se la ha definido de alguna manera como una narcociudad. Y esos... Fue parte de la realidad, durante la guerra de la narco que nos va a seguir. Pero, a ver, por supuesto que hubo enfrentamientos... No, en la misma situación ahora, pero es... Por supuesto que hubo enfrentamientos vinculados con el narcotráfico. Pero a veces las miradas que se hacen desde Capital Federal, y esto con muchísimo respeto porque hay muchas miradas que se hacen de Capital Federal que también nos ayudan a nosotros a mirar nuestro fenómeno. Yo creo mucho en la distancia del propio fenómeno que estamos viviendo para tener esa distancia lógica que te da la mirada desde lejos, si se quiere. Porque justamente no se conoce demasiado el territorio, porque aún conociéndose el territorio, y le pasa también a los periodistas de acá de Rosario, manejamos, lamentablemente, muy pocas cifras de estadística criminal. Esto se ha venido revirtiendo con el tiempo. Obviamente se ha invertido, se ha trabajado, se ha reformado el modelo procesal. Todo esto tiene un sentido. Se ha creado una policía de investigaciones. O sea, es evidente que hay una preocupación. ...con las comunidades municipales de que, de alguna manera, esta situación se revierta. Pero también coincido con algunas apreciaciones que se hicieron de los sectores políticos provinciales en estos días, de que nosotros estamos enfrentando a un fenómeno, que es el fenómeno narcocriminal, que atraviesa la ciudad de Rosario, que la trasciende, atraviesa la provincia y trasciende la provincia. ¿Cómo? De hecho lo encontraron en Buenos Aires, no es que lo encontraron acá en Rosario. Bueno, justamente, justamente. Te voy a... Algo más para tu cosecha. ¿Por qué lo encuentran en Buenos Aires? Yo creo que ha habido un trabajo interesante, y estamos sumamente agradecidos al trabajo que ha hecho la Policía Federal de aprenderlo a Machuca. Pero también es cierto que nosotros teníamos un trabajo de inteligencia que, realizado ya de hace cuatro o cinco meses, que nos conducían a una zona similar al lugar donde fue aprendido, y que, de alguna manera, también nos marcaba siempre, siempre, que Machuca no estaba en Santa Fe. Y esto yo también me animo a decirlo hoy, porque lo dije en otra oportunidad, sobre todo cuando un periodista colega tuyo hace una entrevista pública en un canal de televisión de aire muy visto, en tu canal, digamos, ¿no? ¿Cómo? No, bueno, en el canal a donde vos trabajás. Además, cuando él se entrevista con un periodista del canal, y yo entiendo la reserva constitucional que le cabe al periodista de sus fuentes, etcétera, etcétera, no obstante eso yo he pedido copia de esa entrevista entera, y eso me permitió a mí, y en base a la investigación que estábamos haciendo, decir enfáticamente que yo estaba prácticamente segura, no segura, pero estaba prácticamente segura, de que Machuca no estaba en Santa Fe, que su cobertura era mayor, y que no es, tampoco puedo decir que estaba ni en Capital, ni en Provincia de Buenos Aires, pero que me resultaba extraño que con las investigaciones que estábamos llevando adelante estuviese en Santa Fe. ¿Esa pista de inteligencia tiene que ver con una banda de cristianos? Esa pista de inteligencia tiene que ver con muchas intervenciones telefónicas que se hicieron a lo largo de estos últimos seis meses, y que nos direccionaban a otra provincia. Se hablaba de algunos otros casos que quedaron en el viejo sistema, la posibilidad de que haya una instancia de juicio oral, ¿es posible teniendo en cuenta la asociación ilícita por la cual se imputa? El juicio oral con respecto a los otros hechos, a los anteriores, por los que están ya procesados con confirmación de cámara, y algunos incluso con abreviados, y los que no están en abreviado van todos a juicio oral, eso ya está definido, eso yo lo acabo de hablar recién con el doctor Fertita, está definido, con fecha probable en el corto plazo, no lo sé porque eso lo manejan los jueces de sentencia. Sí. Se da a pesar de que son causas iniciadas en el viejo sistema. Por supuesto, porque el viejo sistema también proveía para determinados delitos la práctica del juicio oral. Lo más importante es la asociación ilícita, la cantidad de homicidios. Sí, exactamente. Lo más importante es la asociación ilícita, que conlleva, fíjate después, Flor, yo te di una, conlleva una serie de delitos indeterminados. ¿Está? Bueno, Ramón Machuca va a continuar detenido, por ahora sí, por ahora sí. En la misma celda. Nosotros vamos a trasladar a las autoridades de Piñeiro la inquietud que planteó el defensor, y veremos qué hace con respecto al cambio de lugar de alojamiento. ¿Qué pasa si hay datos vinculados a situaciones de narcotráfico que es una competencia federal? Serán reenviados a la justicia federal. ¿Ya hubo algún requerimiento de la justicia federal a su juzgado? No, no, ninguno, ninguno. Ni siquiera ninguna conversación por el momento. Nada, absolutamente nada. ¿De los avances de las otras causas? ¿De qué otras causas estamos hablando? Vinculadas a otros integrantes de la familia Cantero. A ver, por eso te decía, hay algunas en las que hay abreviados que ya se han firmado, y después lo que hay es el resto, digamos, estamos hablando de Guillermo Cantero, y creo que de, no me acuerdo ya, una cantidad de policías, ya no me puedo acordar los nombres de memoria, que esos van a ir a todos a juicio oral. Las otras, en muchos de los casos, a ver, para que ustedes lo entiendan, hubo abreviados que prosperaron y que están firmes, o sea, hay gente que está ya con condena firme. Por ejemplo, Mariano Ruiz. Por ejemplo. Está procesado y condenado por financiador. Exactamente. Hay otros abreviados, como el de Guillermo Cantero, que se cayó, de alguna manera, que se dejó sin efecto por los jueces de sentencia, y va a ir, aparentemente, por lo que me han dicho, a juicio oral seguro.